¡Bienvenidos a todos los que nos acompañan en la ciudad de México! ¡Aplausos! 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 ¡Haldés la Pana queremos identificar! ¡Aplausos! ¡Y mi votación de la Pana! ¡Aplausos! 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 Lidia Pinarianos. Aleluya Pinarianos. Hombre, Paulina Pinarianos. El final es Paula Raúl El final es Naya Casillas El final es Inés Camadeo El final es Naya Casillas 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 16 16 16 ¡Gracias! ¡Nos vemos la mano a la boca! ¡Con el palco! ¡Verdad Pizarra! ¡Manuela Pizarra! Siete, Gisela Sete. La arena, 20. Dieciocho, Lava Mayor. Dieciocho, Gisela Soto. Siete, Gisela Sete. Dieciocho, Gisela Soto. Dieciocho, Lava Mayor. Dieciocho, Gisela Soto. Dieciocho, Gisela Soto. Dieciocho. Dieciocho, Gisela Soto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hallo! ¡Aquí vamos a spouses! ¡Aquí, vamos a hacer algo! ¡Gracias! 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 ¡No silicone! ¡Gracias! 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 ¡Es que todo lo que hace es fácil! ¡Ay, la mata! ¡Quieres que conocías! ¡Dos van al cuello! ¡¿Qué es lo que hace? ¡Es que todo lo que hace es lo que hace! ¡Bueno! ¡Apilada! ¡Apilada! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Apilada! ¡Gracias! 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 ¡Duro Marta, duro! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!